Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Dónde está? Oigan, ¿cuál es el origen metafísico de las enfermedades sexuales? ¿Tendrán que ver con un tema emocional? Para explicarnos esto, nos acompaña nuestra queridísima experta en metafísica, Marta Sánchez Navarro. Y sí, es un tema... ¡Ay! Un poco sensible. Sensible, ¿verdad, Marta? Sensible, diríamos. ¿Sabes qué pasa? Bueno, ya se nos olvida que somos seres sexuales. Y entonces fuimos creados por la sexualidad y si nuestro creador hubiera querido que fuéramos seres asexuales, nos hubiera hecho seres asexuales. ¿Por qué nos escandaliza tanto el tema? Hay una cosa ahí muy culpígena, desde hace mucho tiempo, como que no nos damos cuenta, por ejemplo, que somos los únicos animales que tenemos sexo por placer. Todos los demás animales tienen sexo para reproducirse y siempre en su tiempo de celo. O sea, si tú pones a dos animalitos de diferentes sexos, cuando no están en celo no pasa nada. Y el ser humano, si no fuera gracias al elemento añadido, que es el placer, ni tú ni yo estaríamos aquí. Cierto. Porque ya se nos hubiera olvidado, ¿no? Estaríamos tan ocupados. Entonces, desgraciadamente, lo que hay detrás de la mayoría de las enfermedades sexuales es la culpa. Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué? Esta falta de aceptación, primero que nada, no nada más del acto sexual, sino de mi propio cuerpo. La gran mayoría de la gente no le gusta su cuerpo. Pero, a ver, digo, normalmente cuando piensas en sida, por ejemplo, o en papiloma humano, o en algo de eso, dices, a ver, alguien con toda la conciencia se metió con otra persona sin protección. ¿Por qué, si hay protección, te arriesgas de esa manera? ¿Por culpa? No, no, no. Yo creo que la gran mayoría de las personas creen que a ellos no les va a pasar, ¿no? Es como lo negativo, lo vemos tan lejano, que tenemos esta dualidad. Por un lado, creemos que sí nos puede pasar todo lo malo, pero hay mucha gente que en sus primeras relaciones sexuales creen que en las primeras no pasa nada, ¿no? Y eso no es verdad. O si solo es tantito, no pasa nada. Ajá, exacto. O porque quieres conocer a la pareja también, ¿no? Yo creo... ¿Es de confianza? ¿No pasa nada? Sobre todo creo que es una cuestión de conciencia, ¿no? Yo he estado en un montón de programas donde hablamos de embarazos no deseados, etc. Y se hablaba mucho de que faltaba información. El día de hoy hay una cantidad de información impresionante. Sí, exacto. Pero yo lo que quiero regresar es, lo que no se ha quitado es la culpa. O sea, podemos tener una evolución sexual, somos mucho más abiertos, pero seguimos educando a través de una culpabilidad. La diferencia que hay entre la educación sexual de un varón a una mujer es completamente diferente, ¿no? Claro, sí. Y es bien chistoso porque aunque les demos una educación abierta a nuestras hijas y digamos, no, es natural y nada más cuídate, etc. Muy probablemente en la escuela siga un ambiente como muy cerrado y ellas mismas, en lugar de que tomen la información de la casa, se contamina con aquello de afuera. ¿Qué hay detrás? O al revés, claro. A mí me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Una hija de familiares noruegos y que tiene una apertura sexual padrísima, pero de repente en la escuela, pum, se la vuelven a cerrar. ¿Qué hay detrás de esto? De las infecciones es enojo, fastidio y coraje. Ok. No está acá, Nijo. Es como esta necesidad. Ya me atreví y necesito ser castigada. Pues sí, pero no te vas a enfermar porque tengas enojo. No, 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 a ver, estamos hablando, hay mucha gente que puede no haberse cuidado y no contrajo una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Lo lógico que pensamos es, ah, bueno, entre más promiscuo seas, más posibilidades tienes. Y hay personas que te digan, no, pues yo lo hice una vez y con esa tuve. Con eso. Ok, entonces, acuérdense que aquí lo que vemos es la parte metafísica. O sea, sí, qué pensamiento o qué emoción equivocada hay detrás. Te podría, perdón, Cris, ¿te podrías infectar si la otra persona no está, no lo tiene? No. Al contrario, podría tenerlo y tú no infectarte. Ok. Aquí lo que queremos ver es, olvídate de una cuestión así, simplemente cistitis, ok, que es una infección. Y que puede ser que no tengas tu sexualidad activa y es enojo, fastidio y coraje en contra de la pareja, en contra del sexo opuesto. Porque puede ser una persona que ni siquiera sea activa sexualmente. ¿Contra quién es el enojo? Contra mi papá, contra mi jefe, contra mi hermano, contra un compañero de la escuela. ¿Y por qué? Porque hacemos el mismo trabajo y él recibe más dinero que yo. O sea, acuérdense que no es consciente. O sea, conscientemente, pues vamos a querer lo positivo. ¿Qué hay detrás de las infecciones? Que el papiloma es una infección. Enojo, fastidio y coraje. ¿Y cuál es la raíz? La culpa. ¿Cuál sería la sanación? El amor, la aceptación. Decíamos, desde aceptar mi cuerpo y aceptar que la sexualidad es parte natural. Y claro, lo que queremos es que no haya una sexualidad precoz por todos estos problemas que puede haber. Pero a medida que vamos teniendo más conciencia, que también vayamos descubriendo más acerca de nuestra sexualidad para hacerla mucho más rica. Y como papás, yo creo también, ¿no? Entender esa parte con los hijos. Por ejemplo, estuvieron aplicando vacunas contra el papiloma en las escuelas y muchos de los padres no aceptaron. Claro, claro. Y también entender que para que nuestros hijos tengan una sexualidad sana, tenemos que empezar por nosotros mismos. Sí. O sea, muchas veces queremos enseñar algo que nosotros no estamos practicando. Entonces, papás, también pongan atención en la suya. Oye, y el trabajo es muy importante en todos los sentidos, ¿no? Lo que dices tú, hay que cuidarse emocionalmente, pero también no quiere decir que vayan ahí por la vida sin cuidarse. No, sin globito no hay fiesta. Exactamente, ¿no? Hay que hacerlo de manera responsable y así tiene que ser. Y con las emociones, con la casa en orden. En equilibrio, claro, claro. Ya si lo voy a hacer, pues hacerlo con amor, hacerlo... Y no tiene nada de mal. No, eso, eso. Es una experiencia. Y si no funcionó, bueno, pues... Si estás por algo. Claro, claro. Aquí no se pierde. Se gana o se tiene experiencia. ¿Vas a estar en algún lado? Me voy de vacaciones, pero bueno, sí. Uy, Lidia. www.concienciadesalud.com, ahí está toda la información. Gracias, bonito día. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.